Es jueves y toca vacuna para el virus del papiloma humano. ¿A quién elegiremos hoy? Yo digo que de las parejitas, ¿no? Vamos protegiendo a las parejas que tenemos. Luigi, ven para acá. Voy por él. Ah, sí. Pásale. Luigi, te toca, Luigi. Este, está bien. ¿Cómo andamos en eso de vacunas? Bien, todo anotado en todo momento. Ahí está mi cartilla completa con todas las vacunas. Hay que recordar que esta vacuna no se incluye en esa primera cartilla desde la infancia. Es una cartilla especial que se da a partir de que se empieza esta vacunación. El día de hoy en mi consultorio recibí a una mamá de un niño de tres años que lo llevó por papiloma. Un niño de tres años con papiloma en sus glúteos y en su ano. Aquí hay dos posibilidades. Una de ellas puede ser que se trate de un abuso sexual, que no era este caso, ¿no? Y el otro es que, bueno, no estoy diciendo el nombre de la mamá ni nada, la mamá tenía papiloma y entonces ella lo contagió, pero por tocamiento. Me explico, al bañarlo, al limpiarlo, entonces se puede transmitir también de esta manera. Entonces, hemos tenido pacientes de tres años, de cinco años, de nueve años con virus de papiloma, que hay que dar tratamiento también. También, obviamente, recordar que la vacuna es a partir de los nueve años de edad. Si a los niños no se les puede aplicar la vacuna. Hasta que cumplan nueve años. Exacto. En el caso de este niño, quitaríamos las verruguitas que tiene y daríamos una crema para que se pueda inactivar el virus. Y la vacuna es hasta los nueve años de edad. Entonces, en el caso de Luigi, esa sería tu primera dosis. La segunda dosis es en dos meses después y luego en seis meses a partir de esta fecha. Aparte de lo que detectaste en este niño, ¿cuáles son los síntomas? ¿Hay síntomas o, bueno, se puede ver a través de la piel? Sí, en este caso, en este niño, él tenía verruguitas en estas zonas, pero yo pudiera decir que en el 80% de los casos no hay ningún síntoma. Entonces, ¿cuál es la herramienta más grande que tenemos? La prevención. Hoy en día, la estadística nos dice que siete de cada diez hombres tienen virus de papiloma humano, aunque no les veamos ningún granito, ninguna verruga, absolutamente nada. No causa ningún problema, no hay ninguna reacción adversa y entonces, pues hay que aplicársela. Obviamente, la recomendación es que se aplique a Luigi, que también se aplique en su pareja en algún momento. Tiffany, ven a acompañar a Luigi. Apoyo moral. Como lo hemos hecho siempre con nuestras parejas para que se apoyen. ¿Me ayudas, Carmen? Sí, claro. Entonces, ¿es en el hombro izquierdo? ¿Te puedes descubrir tu...? ¿Enseñar brazo deltoides? ¿Cómo? Se va a romper mi playera. Estoy muy fuerte. Cuidado, cuidado, cuidado. Es un piquetito. Mi cara hizo, mira. Tiffany está más asustada que Luigi. ¿Sí, Luigi? No, es que siempre desde que me enfermo, mi mamá me ponía inyecciones y me curaba rápido y no tengo miedo de eso. Ah, qué bueno. ¿Te detienes aquí un poquito, Luigi? Tengo miedo de aventarme la tirolesa o cosas así. Ok. Sí. Entonces, el refuerzo es a los dos meses y luego a los seis meses, ¿sale? Nos previene contra cáncer de pene, de boca, de vulva, de vagina, de ano y de boca por hacer sexo oral a una persona que pueda tener el virus también. Muy bien. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Luigi, Tiffany, por apoyarlo. Gracias, Juan Carlos.